El comandante departamental de la policía también se refirió a la destitución del fiscal Walter Antezana. Lamentable este hecho, pero eso que no involucre a la institución de la fiscalía, que cuenta con gente profesional capaz y prueba. Lamentablemente como esta institución sabemos personas que hacemos quedar muy mal. Lo mismo ocurre en mi institución, no estamos al margen de ello. Así se refirió el comandante departamental de la policía a la destitución de Walter Rafael Antezana, ex fiscal, que según la denuncia fue encontrado recibiendo 10 mil dólares, a cambio de no emitir una orden de aprehensión por un supuesto avasallamiento en el municipio de Camiri. No nos olvidemos que somos funcionarios públicos y tenemos que actuar en cumplimiento de la ley y del deber. La autoridad policial sugiere que se investigue a quienes le entregaron el dinero a la ex autoridad, ya que también incurrieron en un delito. Hay que ver la otra parte, ¿no? Porque tanto aquí es pasible a una investigación, tanto como el que recibe como el que da, ¿no? Evitó vertir algún adjetivo calificativo al accionar de la ex autoridad. Las instituciones están compuestas por seres humanos que tenemos conductas complejas, diferentes, y ahí está la capacidad que tiene cada persona de actuar de buena fe, observando las normas y no más bien transcribiéndolas a las mismas. Y nosotros como servidores públicos pues tenemos que estar, tenemos que ser primero los que tenemos que cumplir con el ordenamiento jurídico nacional.